Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... ¡Aaah! ¡No, cabrón! ¡Aaah! ¡Aaah! Yo me he quedado, un cuarto. No está muy poco. ¡Uf! Me voy, me voy, me voy, me voy. Venga, Adri, que puedes, coño. ¡No, me piro, me piro, me piro, me piro! Lo consigues, tío, paciencia. Es una mierda, en serio, me cago en la madre que me parió. El desafío, el viernes a las 10 en Antena 3.